Hello señores, buen día, bienvenidos a otro vlog en el canal Ya yo me bañé, estábado en la mañana Me bañé, me lavé la cabeza, yo los sábados generalmente me lavo la cabeza y me seco Para estar ready para el fin de semana Y así no recibir el lunes tan destruida, básicamente Aunque me vuelva lavo la cabeza, pero bueno Hoy me voy a secar ahora Y ya bebé café, así que lo siento, me voy a café para enseñarles Vamos a probar hoy este asunto Que pedí en Amazon Porque, no sé, me dio como con Buscar herramientas que me ayudan a tener como el look ese como voluminoso Que te deja como un blowout así de salón Así que bueno, vamos a probar esto que es de Hot Tools Vamos a ver qué tal nos va con este asunto Primero me voy a poner este living de Della, es el living coconut Que me encanta Me lo voy a poner de medios a puntas Solo, déjame quitarme el anillo Solo de medios a puntas Porque arriba me voy a poner Arriba digo aquí Que es mi zona de problema con el frizz Me voy a poner el El living de El de color wow Para el frizz Entonces Ahora vamos con mi color wow El color wow Como ya les he dicho Para que funcione Tiene que ponerse bastante O sea Para que quede bien saturado el pelo Entonces ahora Yo lo que hago es Yo tomo mi Dyson con esta cabecita Y me voy a poner a secar el pelo Cuando ya esté seco completo Entonces pasamos a la tenaza Ok entonces Ya me saqué el pelo Bien Está seco Está limpio Seco Nítido Huele riquísimo Una de las cosas que más me gusta del Dyson Es que no me metes el pelo Como oliendo A quemado Como a que me seque el pelo Porque esto no se ve como Bien el pelo Aquí Ok Entonces vamos a abrir este asunto Ahora Bien Wow esto es enorme Ok So This is huge Entonces Lo que voy a hacer Es que Será que me divido el pelo Si yo creo que sería lo mejor Verdad Miren Te pueden ver Alivia aquí Miren a mi bebé Que te quiere huyendo Porque tiene un delirio De persecución Loca Espérense Uh Ok Vamos a ver Está caliente esto ya Uy si Tengo miedo Porque esto está súper grande Señores Ay Dios mío Vamos a ver Ok Tengo que dejármelo más tiempo Porque como no lo puse tan caliente Tenía miedo como que Que se me quemara el pelo Vamos a ver Vamos a ver Intentarlo de nuevo Coño Coño si Está caliente ya Ay Me quemé Ok Ok Bien Bien Ok Ahora sí Eso es que Tengo que dejarlo más tiempo Porque no lo puse muy caliente Ay Dios mío Esto me está saliendo A mí Miren Yo lo quería así Que me quedaran como grandes Como abiertas Vamos a ver como queda Si yo lo envuelvo Aquí Que queda como esa wave Así Como suelto Me hizo un lado Para que vieron la diferencia Entre un lado y otro Solamente Y así se ve como Liso Y punto Y así se ve como Con la vueltica Que le da a esto Lo único Es que esto pesa Pesa un montón Pesa un Bastante Queda bien Lo único que yo siento Que esto Se me va a ir Como en dos segundos Y se me va a ver Los cabellos Somamente flat En dos segundos Porque ya se me está cayendo Porque mi cabello No aguanta Como Una vuelta O sea que No sé como Qué tanto va a durar esto Sinceramente Además Siento como que Pesa demasiado Me duele el brazo Ya Me duele el brazo Y no me he hecho casi nada Porque como es tan grande Coge como pedazos grandes Entonces como que Ok Terminé sintiéndome Como estos Waves Rizos Son como rizos Pero me van a acabar Haciendo waves Porque a mí se me van a caer Eventualmente Me van a como que A caer ¿Saben? Con mi plancha Con mi Dyson Porque O sea Como entonces me cayeron En cinco minutos So Con esto Se me van a caer Me va a quedar como la formita Ligera Porque igual se me van a caer Como les dije Nada me dura Entonces yo He probado varios sprays Como de Para durar Así para fijarlos Esto Cuando me lo haga Pero ninguno Como que me encanta Porque como que Me deja el cabello duro Entonces a mí no me gusta Sentirme el cabello duro Eso es un tema Entonces Nada Yo No me pongo spray Vamos a ver Cuanto me dura Pero por lo menos Sé que esto no me está Como maltratando Tanto el cabello Porque me miedo con esto Después que yo uso Dyson Le tengo mucho miedo A otras herramientas Porque yo sé que Por lo menos el Dyson No me maltrate el cabello Y Me puedo hacer lo que yo quiera Y como que ok Se mantiene bien Sinceramente Yo no soy de la gente Que tiene el pelo Que se puede pegar De un fósforo Y esté igualito Lo que primero se me cae Es todo lo de aquí abajo Siempre Pero bueno A cada vez no me doy esto No voy a usar spray nada Porque ya les dije El tema del spray Y Nada Aquí tenemos el cabello De Sábado Ok entonces Ya estoy ready Voy a devolver Eso que ven ahí Me voy así Tengo mi Pillón xavi aquí Que me encanta Salieron pobres nuevos Ahora los quiero Porque son plateados Y dorados Pero bueno Así me voy Look de sábado Y dorados Voy a usar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué tal me va con esto Porque siento como que esto haría como un buen tono para caliente y nada Pero siento que daría más ese look como de beachy waves Como de cabello como que se secó un poquito más Como medio al aire Pero como que se ve bien Entonces como que lift in waves Exacto, eso es lo que yo quiero Como que se me vea como que yo me hice risa hace como tres días Y así me quedó eso Y punto, así es que me gusta que se ve el pelo Entonces, bueno, pedí esa de Bionic Con el descuento Me recogí el pelo porque este calor No puedo, yo cerré todo aquí Para que no se oiga el ruido de la calle Entonces, bueno Ah, también vine a hacer el unboxing aquí En el árbol, adelante del árbol Señores, yo tuve que pedir mi concealer El de... El que yo siempre utilizo En el tono que yo utilizo Que me queda nítido, nítido, nítido Este es el golden beige Que es mi favorito Me encanta Ya me acabé uno Me tomó años terminarlo Porque todo dura Wow, todo tiene acabadera Dura un montón Así que pedí mi concealer Golden beige Voy sacando cajas Que ustedes saben que a mí me gustan las cajas Pedí un blush de... Estoy grabando con el celular Porque a la cámara se le acabó la memoria Y de verdad como que no me quiero Parar a vaciarla en la computadora En fin Estoy grabando con el celular Pero no se ve como al revés El texto, pero Es en el tono berry Berry juicy Es de Glowish De Huda Beauty Y es este tono Lo primero que esto es súper chiquito Me encanta que sea pequeño De verdad Yo sé que mucha gente cansa Porque es pequeño Pero a mí me encanta que sea pequeño Y es este tono Que ven por aquí Uh Vamos a ver Wow, qué belleza Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Sí Cute, cute Basura Basura Yo les dije que iba a pedir un... Otro Como un repuesto Pero es que se me está acabando el mío ya Saben que yo no creo en eso Este es repuesto Es que tal Porque Llevo un bueno mañana Y el puesto se quedó Nadie sabe Así que El desodorante que estoy utilizando Que es el de cosas Pedí el que es sin perfume No lo voy a abrir Porque obviamente No lo quiero utilizar No lo quiero abrir Hasta que lo voy a utilizar Para que la vida útil Que son 12 meses No comience a correr Pero se supone que este Que no tiene fragancia Ni nada Y yo le pedí un viaje De estas mascarillas de pies Desde afuera Se llaman Son las Cozy Coconut food mask Masks Y nada Son como hidratantes No son como que te pelan Ni te hacen una isolación Son hidratantes Así que Es lo que compré Compré una para toda mi familia Compré una para regalar Yo compré un viaje Y estaba viendo un video De Emily Noel Que yo Ella es como OG YouTube Yo la sigo Desde que yo comencé a ver YouTube Como en el 2007 2008 Sí, hace mucho Hace mucho tiempo Entonces Yo Ella estaba hablando En un video de esto Justamente el último día del SEO Y yo dije Dejan probarlo Es el Benefit Micro Filling Pen De cejas Yo lo compré En el tono Medium Brown Y es este asunto Vean Tiene como Tres Es como para llenar las cejas Que parecen más pelitos Vamos a ver Oh Miren ahí Como que se ve Tiene como Tres palitos Y Uh So cool Espero que puedan ver Ahí bien Vean que cool Y me encanta Como que A mi me gustó Lo que ella dijo Porque ella dijo No Como que no dispensa Tanto color de golpe Sino como que tiene El color bien controlado Y no se oscura el trazo Estoy muy emocionada Para probar esto Muy, muy emocionada Oh my god Yes Pedí esto de Drybar Que es el Liquid Glass Es el Miracle Smoothing Sealant Se supone que dura Hasta tres A ver Básicamente es como Lo mismo de Color Wow Promete lo mismo Casi Es como para El Freez Se supone que Todo dura Tres lavadas Etc Blah, blah Vamos a ver Tenía reviews Excelentes Excelentes Porque yo siempre Estoy buscando algo Para el Freez El Color Wow Hasta ahora Ha sido lo mejor Que yo he probado Para el Freez Lo mejor Pero vamos a ver Con este Si no han probado Me dejan saber En los comentarios Pedí también Este retinol De Paula's Choice Porque tiene Muy buenos comentarios Yo hice un like Con ustedes en Instagram Por si no lo Bueno, con la gente Que me sigue en Instagram Porque si no me sigue Puedes seguirme Sale por aquí en pantalla Entonces por ahí Yo les dije Que yo quería comprar esto En un video en vivo Y me dijeron Compra, es buenísimo No te vas a arrepentir Así que bueno Aquí está Vamos a ver qué tal Entonces, señores Tenemos un tema Yo no soy de la gente Como que Ay, yo soy indiacita Me gusta verme blanca No, no, no A mí me gusta verme Como bronceada Tan Pero yo tengo un siglo Que no voy a la playa Entonces las piernas Se me ponen súper blancas Para mi gusto Y me gusta que sean bronceaditas Entonces yo Pero yo no puedo tener Como que un aceite en la pierna Porque ese aceite así Como que se siente Como tacky I can't Ese sentimiento como Que no está seco No me gusta Igual que en la cara Que saben que no me gusta El maquillaje Que se me sienta como mojado Lo mismo Entonces yo pedí este asunto De Fenty Beauty Es el Body Sauce Entonces es en el tono Agave Spice Es como si fuera maquillaje Para las piernas Tiene un glow Yo lo probé Yo no lo voy a probar A ver Tiene mucho Mucho pigmento De verdad Ok Me saqué como Un poquitito O sea Una pena Y ustedes van a ver Entonces Esto es Como que no transfiere Ni nada Y me gusta el color Vean Es como un tono Que tiene como Un subtono Como olivo Que es lo que yo soy Es como a mí me gusta Entonces tiene como Un ligero Destello Me encanta No transfiere Yo me lo puse en la mano Un día para probarlo Y yo Lavé los platos Cociné Me lavé las manos Y el agua Era como que se deslizaba Arriba de esto Como que no le afectaba Un palo Yo lo compré para las piernas Vamos a ver que tal Y para las piernas Entonces pedí Este cepillo De Isle of Paradise El Shape and Glow Es como para tú Hacerte como self tan Yo no me hago eso Pero pregúntame esto Entendí que Quedaba bien Así que pedí esta brochita Vamos a ver No la he sacado De verdad Wow Es bien densa Siento que para las piernas Va a quedar nítido Lo voy a untar súper bien Yes Mi Splorch Mi big ticket item De La compré de Sephora Fue este perfume Que está cerrado Lo vamos a abrir aquí ahora Yo ya probé un sample Que me envió mi querida Marijol Y yo me encantó Lo amé Así que O sea yo ya lo había pedido Así que yo sé que me va a gustar Porque me encanta el perfume Es nuevo De Tom Ford Es el Event you made Ok Entonces vamos a abrirlos aquí En vivo Oh Girl So beautiful Vean esta botella Vean este líquido El líquido Es exactamente como huele Oh mi bebé Y esos besitos Mi chelito ¿Me da besitos? ¿Qué fue mi bebé? Tú quieres jugar Y yo no te so canso Eres mi niñi Entonces Es madera Tiene incienso Por eso digo que Es madera Pero es Yo digo que digo Pero es que yo Ya lo he dicho por Instagram Igual Son rosas Madera Como quemadita Con el incienso Me encanta Tienes que gustarte los olores Como el incienso Como Smokey Tiene Palo Santo Esto que huele A mí me huele Como a sándalo El Palo Santo Pero es que el Palo Santo Huele como Smokey Como Tiene como una Cualidad Si Huele como Como sándalo Como ahumado Así es que huele El Palo Santo Para mí Así que tenemos Esta belleza Yes I love you Dura un montón Proyecto un montón O sea es una bestia En mi defensa Yo vi un video Varios videos Y me antojé Porque los swatches Estaban Exquisitos Vean esto Vean esta paleta Son como Ven que Tienen como Colores Tornasol Este es tornasol Se ve verde ahí Aquí se ve Como más plateado Más verde Más marrón Pero vean estos tonos Qué chulos Vendo El rosado Morado Azul Es un espectáculo Es un espectáculo Así que estoy Emocionada Por usarlo Esta es la Rose Quartz De Jura Beauty Bueno Ustedes ya lo saben Pero Me pedí este asunto Señores De By Beauty Es el Longwear Lip Stain Y ahora Para las fiestas Bueno A mí me gusta Como que el labial rojo Y todo Pero Este es un lip stain Es un labial Pero es un lip stain Vamos a ver Es este En el tono Sangría Slush Y yo no vi el tono Y me pareció muy lindo Porque como frambuesa A mí mis rojos Me gustan o fríos O sea Díganse Con un subtono Bastante azul O frambuesa Siento que es lo que me va mejor A mí En mi tono de piel Vean este rojo Que ve Es como un deep red Pero como frambuesa Se supone Que se te deja Como un stain Bien marcado Bien fuerte Así que no se te nota Como se te está quitando Vamos a ver Qué tal Me va con eso Porque como que Para las fiestas Lo encuentro súper bien Pedí esta base De L.Y.S. Beauty Que Vaya youtubers Que yo sigo Que me encantan La recomiendan Que dicen que es la mejor base Que te deja súper smooth Cuesta 22 dólares Yo compré el tono T.G.1 T.G.1 Déjame ver T.G.1 Yeah Es mi color T.G.1 Ok Cool Me queda bien el color Ya me lo probé en la mano Me lo probé aquí abajo Me queda nítido Es mi color No lo he probado todavía O sea que me lo puedo decir Como que sí es muy buena Pero Me queda nítido Y con eso también Compré el polvo Que también hablan maravillas Del polvo de L.Y.S. Así que nada Como la línea completa Es bien económica Para lo que sea en Sephora Yo dije bueno Déjame probar las dos cosas Creo que entre las dos cosas Me hizo como 30 dólares Con el descuento O sea que Me pareció muy bien L.Y.S. Beauty Significa Love Yourself Beauty Y este es en el tono Banana Yo I'm sorry Sí Se llama Brilliance Que es el tono Banana Entonces Yo sé que es super smooth Yo quería un polvo Que fuera como un poco Más clarito Para debajo de los ojos Y vamos a ver Qué tal me va con este Es bien suavecito De verdad Cada vez que le pongo el dedo Me quedo sorprendida Porque es bien smooth Vamos a hablar de Mario Makeup by Mario Yo tuve como un blackout Con Makeup by Mario Porque yo tenía tiempo Quiriendo probar Su lina completa De maquillaje Y como que no me atrevía Porque esto tiene ese color Y ya tú no lo necesitas Pero yo sigo queriendo probarlo Entonces Esto es culpa de Elisa Que ella me lo enseñó En un TikTok Y yo Me quedé con eso en la cabeza Y yo Fine I'm gonna get it Es esta paleta Que es la Master Metals Entonces Vean estos colores Son super metálicos Pero tú lo puedes usar así Solos Y pinta muy bien Pero también Tú lo puedes como que Sacar un poquito Como que raspar un poquito Mezclar aquí Un poquito de este polvo De esta sombra Con esto Que es su Master Metal Manipulator Es como si fuera como Un líquido Para fijarlo Y que tú puedes manipularlo Como líquido Etc Entonces Es este asunto Ok Vean Trae como su palito Su Espatulita Para tu raspar un poquito Mezclarlo Con este asunto Y se supone que queda Súper metálico Súper chulo Así que dije Para navidad Yes I need I need Así que nada Pedí eso No te lo agradezco Elisa Pero bueno Ni modo Ya aquí estamos Y siguiendo con el Blackout De Makeup by Mario Señores Miren esta paleta Yo sé que yo lo voy a acabar comprando Tarde o temprano Porque es que es muy yo Yo la quería desde que salió Pero atento a que Este empaque de Makeup by Mario No se abre por nada del mundo De verdad Súper difícil de abrir Desde que salió yo la quería Así que la acabé comprando ahora Señores Por favor Yo sé que Ustedes van a decir Envíame un río Yo sé Yo sé Todo lo que usted diga Tiene razón Pero Es como que I love it Me encanta que sea pequeña Hay gente que se Que es muy pequeña La sombra es muy pequeña Bla bla La mayoría de la gente No acaba una sombra So Pero I mean Come on Además me gusta Como que tiene como Subtórón mostaza la paleta Si o no Me encanta Y como que es un básico Lo puse con todo Y se va a ver bien Nítido I love it Y nada señores Ha sido mi haul Mi haul de Sephora Lo que no enseñé En otro video Porque ahora fue que Me llegó todo Déjenme saber Qué les pareció Uno de los productos Que yo mencioné aquí Les interesa Si lo han probado Déjenme sus opiniones Mis reviews Todo Lo voy a dejar Listo Todo Debajo De la página de información Creo que voy a dejar El video hasta aquí Porque ya tengo Media hora hablando Solo en este Unboxing Enseñándoles Todo lo que Lo que acabé comprando En el haul de Sephora En el Sephora Sale Eso Les decía Que voy a intentar Hacer más vlogs Se me cortó esto Porque Tenía una alarma puesta Voy a intentar Hacer más vlogs Más seguido Lo único que van a ser Como de dos o tres días O de un solo día Cuando lo hago Cuando hago un vlog Como de una semana Me doy cuenta Que hago menos vlogs Al mes Si a ustedes les gustan Los vlogs Ya me han dado cuenta Me lo han dicho Así que nada Déjenme saber sus opiniones Yo los quiero un montón Mis amores Espero que hayan disfrutado Al videito de hoy Y nos vemos En un próximo videito Chao